Hemos venido a un esfuerzo sin más, un esfuerzo sin más, por determinar la deformación en la superficie libre, en la superficie libre, ¿qué deformación ha ocurrido? En este caso, era bueno, la superficie libre, ¿no? Y la deformación volumérica sería la segunda pregunta. Ocurre que a veces uno cuando avanza, pero ya con productos y con material, queda atascado a veces, el camino, y queda una hendidura, ¿no? Dentro de un vacío, que hay en el piso, pues, en uno de los tacos, que avanza, queda, y ahí se hace un esfuerzo. Entonces, ahí se hace un esfuerzo y hay que ver que el material tenga esa característica de poder reconocer su magnitud, para que uno cuando avanza construya, o cuando avanza, o se verifique que tenga tan cartera que el límite de elasticidad. Entonces, aquí el gráfico va por la frontera, que tienes el piso, y el sólido cubico queda encontrado, es decir, queda ahí. Pero el piso es sólido, ¿no? Es bastante rígido. Entonces, queda ahí. Y está a nivel libre, no está a nivel libre, pues, está en medio exterior. Por lo tanto, se dice que todo el día se ha metido a un esfuerzo. Y el esfuerzo no se va a ubicar acá adentro, el esfuerzo se va a aplicar en la parte libre. Ahí se está aplicando el esfuerzo. Y nos pide, en la parte, en la superficie libre, qué información ocurre. Es decir, nos va a pedir a los lados de esta imposición, la decoración. Y si existe la decoración voluménica total, también nos pide. Es decir, generalmente, en la división de la gravedad, siempre se coloca el eje Z. Le podemos poner Z, Z. Y la voluménica de... Es por consorrio... Es un cubo que estamos poniendo, es un cubo bastante práctico, porque es A, A... Si apaga la superficie, A cuadrado, A cuadrado. A ver. Ese es el sitio de recordar. Si lo hayan acero, después lo vamos a hacer. Ah, sí. 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 Gracias. 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 Ahora, según la formulación, habíamos encontrado que edX es igual a sigma de X menos u sigma di más sigma de c. 2 sobre e. Pero al hacer cero esto, entonces nos quedaría que sigma de X es igual a u sigma de i más sigma de c. Esto sería cero porque sea cero. aparte, si ya lo hizo el I igual, ¿no? si más de I, menos 1 si más de I, más 5 de C si esto es rígido pues, este es 0 entonces 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 igualmente 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 sig más de I igual a beam sig más de I más sig más de C los efectos de X se pueden ir y X estaría sin ¿Vale? Entonces, ocurre que cuando aplica el esfuerzo pues también hay esfuerzos en X y Y y son de la misma magnitud ¿Cierto? Son de la misma magnitud Entonces, el esfuerzo en X es igual al esfuerzo en Y Si yo separo acá el esfuerzo en X entero Sigma de X es igual a 1 Sigma de X más 1 Sigma de Z Y es igual a 1 Sigma de Y igual a 1 Sigma de X más 1 Sigma de Z Mientras lo reemplazo acá Tendremos Suma de X igual a 1 Sigma de Y Mientras lo reemplazo acá Y es el esfuerzo en X que es el esfuerzo en X Somos Suma de X más 1 más 1 Sigma de Y Mientras lo reemplazo acá es el esfuerzo en X más 1 Sigma de Z y más 1 Sigma de Z Por lo tanto, Sigma de Y es igual a 1 en el mundo de la y acá podemos utilizar Sigma de Z a ¿Cierto? 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 Alan ¿Cierto? 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 Por lo tanto eso tiene unacode unaitiencia que es igual a del M Peace andima de Z 1 以上 No es solo dividida entre 1 y No lo digo los efectos que los esfuerzos son similares entonces definidamente en Z que se o no por esta situación dado que es rígido que el universo x disimilará el universo y bien pero la deformación en el maestrario, en el momento así. Entonces, bueno, ya hay, ya tenemos bastante, ¿no? Entonces, la defuación por lo que me da, es igual a 1 menos 2 mu por la suma de estos después entonces el reemplazo pero el reemplazo sería la definición más clínica sería 1 menos 2 mu como estos dos son iguales sería dos veces sigma más sigma de z como son iguales se trata de este es sigma de z 1 más 1 sobre 1 menos 1 cuadrado más sigma de z y ya tendríamos porque sacaremos el sigma de z con un médico por efectos del espacio en z para que la 1 menos 2 mu de ahí es que no me diga a no tengo que ver solo esa es esa es la que yo la mostró antes ahí en la casa la mostró que no me diga todo esto me queda el esfuerzo la deformación voluménica por el al ser aplicado el esfuerzo en z queda la inclusión de los coeficientes uno menos 2 más 1 se casera acá eso puede significar todavía claro es una diferencia cuadrada significa no sé que si va a haber una de las sumos en México esa es la naturaleza por lo tanto hay que tener cuenta que hay un coeficiente de como que hay que tener presente cuando hay un caso en el cual un cuerpo resiste con un esfuerzo no hay que tener la normal para las paredes cómicas 2 sigma ¿no? profe todo eso salió porque se asumió que es rígido ¿no? claro por la paredes que es rígido difamación cero lo cual rígido tú verás para tendrías que mover toda la masa que se asentaba 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 por ejemplo este problema también se aplica para cuando son materiales en los industrias mecánicas las juntas son apoyos están apoyados en toda una daca simplemente lo he reducido para que se entienda que el tipo que ha sido eso puede tener esa realidad ahora la biomecánica son todos elementos que están en contracción los juegos los juegos los juegos los juegos los juegos los juegos ahora después nos vamos a contar sobre lo que es la parte de la de la ficción que vendría ser que los que tienen las cosas no es una de las de la ficción de la ficción de la ficción cuando se ven secas no es muy bien porque lo de no es así es muy bien 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 pero ahí se pone un borrazo ¿dónde? dos sigma abajo aparecen dos ahí ah ahora sabemos pero sigue todo salió porque es físico es una clave si yo puedo poner acá no puedo certificar yo pensé que no era físico iba a ser ya de formación cada cara no fue ya pues entonces al tener información de un material que tenga presente que no solamente se va a medir o pueden mirar el parámetro físico de la deformación del módulo de Jung sino también tienen que conseguir también lateralmente el chico de deformaciones por lo tanto tienen que ir al modo de esfuerzo ahora eso viendo efectos pues verticales normales ¿no? son las películas físicas pero el corrimiento ya la cosa es distinto el corrimiento es distinto ¿no? recuerden que hicimos uno de la de alguna manera como esto por ejemplo la cual te aplicas en la parámetro superior un esfuerzo tan diferencial y te explico es distinto pues eso se va a correr a correr a estar se va a desplazar si ya está miento pero es pequeñísimo es pequeñísimo pero ese solo hecho que hace que esto se disuble y hayan volumbrar que no hayan cambiado a disipación de calor y lo mismo ocurre en el ser humano cuando tienes una procedura de el guard que tú sientes calor ¿no? ¿está bien? porque la transferencia de la energía mecánica hace efectos en el medio en este caso un medio biológico o la tierra o eso tiene su respuesta y ante esa respuesta tú tienes que buscar de qué manera puedes uno prevenir que es uno de los de los uno de las responsabilidades que tiene la producción de el bioteico ¿de qué manera puede ser? por ejemplo en la parte de fojiva a la pelota le colocan sensuales y pueden mirar el ruido de la sensual de la lota pero también le colocan la pelota sensuales para ver qué potencia está fijando en la pelota y que miren qué algo es decir qué efecto le va a dar es algo así como cuando han jugado en hace un efecto no no pague la pelota hace un efecto todo eso es benigno ya el jugador en su habilidad aplica eso lo que hace el estudio de la biomecánica o aplicar los parámetros físicos en esa actividad física el otro es un ejercicio similar cuando uno hace el lanzamiento de javrita pero esto lo tienen que ver como si fuese un látigo y si tú te darás la cuenta en la cierre uno tira el látigo para muchas tantas normales a veces todavía hay un poco tradicional ni siquiera a la pierna que te lo ha de un tira y en la sierra de provincia para medir su su de esa persona pone la pierna y uno quiere y el otro se da y eso lo saben hombres, así como lo hay por ejemplo en los musqueños, se meten golpes de hombre a hombre, mujer a mujer, se dan golpes, bueno, en ese hecho de lanzar la jalapena o la jalapena o la, por ejemplo, para las certezas, esto sufre una tensión. Entonces hay que ver que fuerza de tensión está dándose acá, entonces similarmente tú puedes tener un eje en el cual está una tensión, y eso por ejemplo aplicando la mecánica, para la mecánica es como la silla voladora, tú subes una silla voladora y está dando vuelta, de un momento a otro, se cae, ¿qué pasó?, ¿por qué se cayó?, porque la fuerza de centrípeta ha hecho que eso se cae, tenga alguna, no haya participado dentro de la estructura militar, y ha sido tanto que ha provocado que se deforme, se sube, se sube, se sube, entonces sí podemos hacer un problema similar a eso. y y ¡Suscríbete! 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 La variación de la virgitud Te falta fatiga ¿Listo? Limitación a la fatiga Voy a ponerlo ya Limitación a la fatiga No El punto hasta que se rompe No se fractura Estaba por encima de la apertura Y su actitud Un ejemplo Gracias. 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 distintos acaso no requiere el cable un diferencial se toma un diferencial una o de diferencial para un diferencial esta masa pequeña está haciendo un diferencial de muestras ¿por qué? porque la fuerza va a depender de la distancia no es constante cuando te das constantes te va a dar el empeño no, no, no y ocurre que la tensión muscular también es distinta no siempre es el mismo por esa razón se toma un diferencial una diferencial de la longitud para una distancia de X entonces uno tiene un diferencial de Y o no tiene y esto tiene un diferencial de masa y ahí está siendo aplicada la fuerza esa fuerza que no está en el programa en la última la diferencia de la fuerza es la fuerza entonces esta diferencial de fuerza ¿qué se tomaría con ese plazo? justamente justamente esa fuerza que tú dices es que el empresario que se provoca la aceleración que se dio con mega cuadrado con X pero ¿quién está siendo sometido? la masa derivada de X tendría que ser chiquitito acá el que está agregando es esta pequeña porción de esta la dama de X más pequeño y eso tiene una masa aquí hay que tomar en cuenta la densidad la densidad que tiene de masa masa por medida de longitud que sería la masa total sobre la longitud ¿de esa forma? entonces ahí sí lo podemos colocar por ejemplo y esto me da la densidad de masa es así vale bien a M sobre M por dimensión de X entonces ¿cómo lo puedo mantener de ver con hay algunos libros que notan de esta forma hay otros que notan con la que se trata de la densidad de X entonces sería acá densidad lineal o densidad de X que sería como un cuadrado que sería por X que sería ¿no? 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 ahí tendríamos nuestra fuerza nuestra diferencia de fuerza por un signo integral que tenemos tomando de esta forma de un cuadrado sobre 2 ¿vale? en un cuadro desde de 0 a L o de de un X a L de un punto o de un punto sería en el cuadrado o de no sé qué es el cuadrado por su pregunta de X 0 o X pero la fuerza está hacia del no está hacia el cuadro entonces la fuerza sin igual de 0 sin igual de n entonces se podría evaluar de esa manera ¿no? si toma de 0 se debería la fuerza es el cuadrado sobre 2 ahora ¿cómo estaría sobre la deformación? para la deformación lo habíamos dicho de que lo característico de un es el esfuerzo que es la fuerza que yo siempre hice sobre la deformación que era este de Tadero sobre L hasta la familia por tanto yo puedo señalar que vamos acá de L a medida de TDS ahora ¿quién está participando acá? ¿cuál es esa variación? la variación está en L porque la dirección es pequeña la longitud por lo tanto sería entonces L representa la diferencia ¿veis? lo más pequeño es la longitud si yo lo que paso acá sería la variación de esa diferencia por propiedad yo lo puedo sacar es y ahora sí coloco la fuerza ahí ¿cuál es la longitud? ¿cuál es la longitud? ¿cuál es la longitud? y ya tenemos ¿por qué? porque aquí la integral que tenemos en X esta integral me lo va a dar para de 0 a L ¿no? y esta integral me va a dar a 0 a delta D y ahí y ahí tengo y ahí tengo que pegar y esta A que va a salir acá y acá el resultado de la que si tú tomaría de 0 a L de 0 a L acá quedaría L cuadrado pero por si está mal si es un factor pequeño por si es un factor pequeño sería lineal o L cuadrado superior a 2 que es un parámetro pero como estamos trabajando con el centro pequeño sería un elemento pequeño y esto sometido a la fuerza ya sería diferencial de X sobre S entonces acá va a dar un integral y va a salir un X al cubo sobre 3 y donde va a salir 3 por 6 sin m al cuadrado 6 L al cubo para tener esa no sale la mitad está en un 6 aquí está simplemente tomando el punto punto X para tratar si ya se tiene que ser 0 tiene que tomar el punto de eso ¿se nota eso? ¿lo va a ser difícil? menos ¿no? el último criterio que hay que tener en cuenta es que la fuerza aplicada bajo el movimiento es un lugar de la situación sin un metrano para que tenga aspecto de fuerza cambia conforme cambia la distancia radiante el aspecto físico acá no va a ser igual que acá por esa razón es que la variación va a tener ese tipo de condenatoria pero ese ejercicio es un poco así digamos quizás mirado para para efectos macros pero tiene su respuesta la dirección que gasta para los múltiples tienen sus valores aparte de que cuando todo ser viviente tiene su valor pero para ser humano su vida es extinto para un morir asalto de cinco metros de mar con la persona de semestina Gracias. 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 Y ahora tienen los sueldos con párrafos, ¿no? Así que el grupo de a cuadros para poder... Pero eso, ¿son todos esos problemas como dijimos? ¿Cuál es para el grupo? Todos, pues. No, no. Pasado. Y en realidad de decirle, güey, entonces, tenés una expresión para cada uno, ¿no? Claro. Ahí se necesita ser pacificados. Hay unos repetidos, ¿no? Ya, eso es lo que es. Pasamos, ¿no? Se explica tal esa duda. Se recuerda que le dije todo este lugar. Vamos, vamos teniendo la mejor actitud. La capacidad de ejecutar los riesgos. Si tú no arriesgas, no ganas. Entonces, si me reúno de cuatro compañeros, mirá a todos cada uno y se acabó. Ya, lo mismo sí, ya después compartimos, ya cómo salió ese consejo. No me va a ganar y tal, 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 tal. No, 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 no. Es que dice el práctico calificado. Sí. Porque sirve para práctica. Es práctica dirigida. Pero es que me halla una práctica dirigida. También sirve como hacer práctica calificada. O sea, yo lo único que puedo decir, en vez de ir a la barra, puedo decir que es una liga. Vamos a ver qué tanto hay. Para el lunes, profe. Me están diciendo allá que no hay para este... Hay otro para hacer... Bueno. Vamos a traer... Hay software, creo. Hay software que limitan ese estiramiento. Ah, sí, sí. Hay software, pero no es justamente software. El otro es la práctica, la parte corporal. Y a veces nos lo dejamos. Y sí, tuvimos una discusión entre los problemas. Porque hay uno que dice que ya hay que no suba para poder hacerlo. Sí, muy bonito. Entonces, el Estado ya no quiere comprar equipos, el desplazo de equipos de destinación. Si él comenzó a jugar a ver, ¿para qué decir? Entonces, el sábado... El sábado podemos, este... con varios ejercicios y haremos... Ya es un consejo de ustedes, no? No, no. Bueno, no. Ustedes son los jóvenes. Está bajo un poco de... El comercio de lo que no han querido, ya. ¿No se convence? El sábado no es en el mapa. En el fogo, en el fípro. En el campo abacate. Acá no va a llegar, porque... A lo largo así, Y yo me empujo a ver para hacer esto, porque los colegas que están en, los profesores, bueno, están pidiendo que se haga un laboratorio para acá, para la facultad. No sé, bueno, no quieren tener una referencia, quizás por nosotros, por la situación de los horarios, pero no es mucho porque el biomédico siendo una especialidad debería tener un laboratorio y con lo demás pueden hacer hasta charlas o seminarios o talleres para enfermeros, enfermeros, en la parte técnica, la parte técnica quiere conocer un poco más sobre, si ya tú puedes exponer sobre aspectos biomédicos. Porque mira, esto tiene modos, modos electrónicos de medidas. Y yo en realidad debería aplicar de más rigor a los mapas, no solamente el contexto conceptual, sino también el concepto filosófico, el concepto económico, el concepto tecnológico. ¿Qué tecnología está detrás de eso? Por ejemplo, hay elasticidad ya para materiales altamente cuánticos. y ya pues va a haber dispositivos cuánticos que van a trabajar sobre. Se va a ajustar, pero va a depender que tenga un elemento de medida, pero si no lo vamos a mostrar, que lo salarial lo dejamos como extraño, y vamos a ver cómo cambia la lógica. Así sabes. Entonces, si no cambia la lógica, puedo medirlo a las formas, y voy a aplicarla como variable independiente, y deca de él como variable independiente. ¿De qué depende del cambio de longitud de la fuerza? Entonces voy a meter más a uno, para eso. Y acá me debe dar a una relación. Entonces, podemos llevar inclusive esta cultura. Y la fece es una. Inclusive, si podemos traer, por ejemplo, una liga hasta con elástico. Un elástico, una liga, digamos, con un conjunto de ligas. Para una liga, para una liga, para una liga. Nos va a dar que, si para una fuerza se tira tanto, cuando quite la fuerza regresa a su misma posición. Para otra fuerza más, se tira hasta acá. Le quito la segunda fuerza. Se regresa a su posición a milinato. Y ahí va a configurar, si lo que les estoy diciendo, va a aparecer que el camino de ida es distinto que el camino de regreso. Y ante el camino de ida y regreso, que son distintos, pues aparece una distancia. Una relación que se da fuerza. Y eso es un comportamiento para simular sobre los fenómenos, las ligas, en su sentido, de los efectos más difíciles. Como la liga, las liga, las liga, las liga, las liga, las que hacen la liga. Por ejemplo, podemos aplicar el cinemático. Esta parte de la primera sección, o la primera sección de estudio, está también todo lo que es la mecánica. Estamos hablando de cuerpos en movimiento. Cuerpos físicos en estado de equilibrio. Están reaccionando. Podemos hablar, por ejemplo, con una... con la liga, como que el nudo se crea sobre... Como lugares. Nada, para ser un traje que tiene una... ¿Cómo se sometió a ese tipo de indignación? Ando estrella para custodia. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo trabajan? ¿Usted ha visto cómo trabajan? Las máquinas cuando van a sentar el piso, van a hacer una pista, unos rodillos. ¿Qué está haciendo los rodillos? ¿Solamente está avanzando? ¿Está saltando? ¿Está vibrando? ¿Ha visto a esas personas que están aplanando el piso? ¿Y tienen su motorcito estar ahí? ¿Y están en constante vibración? ¿La vibración se permite? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Y recomienda... Cero. Pues Juan, recomienda también... ¿Qué quiere? Pues la vibración... Chacatín, bueno... ¿Vale? Y necesito su profesión. Yo fui a... a la fábrica de Cemento Lima porque quería... a la ciudad de la propiedad de Cemento. ¿Al labor? Al labor. Y me encuentro con ingenieros de todas las especialidades. Había ingenieros... de medio ambiente. ¿Ambientales? ¿Ambientales? Ajá. Y que comenzaran a controlar todo... Y usted... ¿Cuál es su profesión? ¿Qué quiere? De medio ambiente, control, de esas medicinas, de los cuidados. La parte entonces... Igualito. Más probable que con el tiempo también haya ingenieros biomédicos en cuidado de todo eso. Porque son alertas. Ustedes tienen que marcar y firmar que sí estaba protegido. Tenía los elementos de sí. ¿No se cargó los especialistas de mi vida? Sí, pero usted va a ser un especialista. Usted va a aprender a dar un juicio para tener un determinado valor. Es tener tendencia a ser un perito. Los técnicos y los clientes no son especialistas. Ustedes son especialistas. Así como especialistas van a tener su depurado de responsabilidad. Por ejemplo, un brazo que puedo asimular una mano. Una mano. Y sobre el hombro que esté coñiendo. Y te... Y va a... para... ¿Qué se aplica acá cuando el movimiento está en constante? El básico sería que ahorita no es así. Voy a ir a actuar el periódico de un brazo o de un cuerpo sólido. Ahora, le voy a decir, supongamos que tenemos, como le digo, el ejercicio que hacen es bastante común de una miradura. Voy a mirar acá todo esto en una miradura que tiene una resistencia casi tipo de hombro. Le puedo poner uno o nada más que esté sufriendo por él. Así es. Hay tensión. Acá hay tensión. Tiene una constante rigidez en material. Y la barra está en mente. ¿Cuál es la frecuencia o el periodo que puede sonar o el periodo que puede relacionar este movimiento? ¿Dónde puede estar apuntado? ¿Es el punto en su centro de la realidad o otro punto? ¿El punto de que esto sea A y el punto de que esto sea L y el punto de que esto ¿Podrías calcular el periodo para ese tipo? Es similar a lo que se ha estudiado en el movimiento armónico simple solo que el elemento de trabajo es la miradura de la realidad. ¿Cómo lo tengo? ¿Cómo lo tengo? ¿Cuántos en el espacio pasan al híptido del cuarto? ¿Cómo sería en este caso por ejemplo si yo quiero ya para la parte de la internacional de las vacunaciones y para el movimiento para este caso? ¿Cómo sería el periodo? ¿Cuánto de porque cuando le dice a usted va a hacer sus trabajos deportivos de frente hace 100 planchas? No, 100 planchas la pasada de a tres después de un momento sintió el dolor para el test y otro paraba ahí una semana es así hay tipo de resistencia y la resistencia es similar a lo que hace la capacidad de resistencia o la resistencia de un cursor entonces hay una resistencia acá que se puede mirar hay un periodo de la cual se puede actuar en esta relación uno puede encontrar que para efectos de calentamiento este emancipador de energía recuerden que hay una energía potencial o potencial simétrico potencial que tiene como función una solución transitoria entonces y esa solución transitoria tiene carácteres que se vea menos tanto por una función que hace que esos objetivos se disipen o se disipen positivamente o se disipen negativamente porque tiene un error a menos tanto por un posible oxido entonces según la ciencia según los avances dice todo todo ser humano empieza a escurrir de actividad física de menos a más menos entonces este es el ejercicio ¿cómo calcularemos el empleo con este caso? ¿cuándo antes estamos? ¿cómo lo llaman? ¿cómo lo llaman? ¿cómo lo llaman? el calor y la oción un curso lo llaman o eso no es lo que se tiene acá es aparte del movimiento como tal podemos ponerlo con 800 de base o simplemente con otra gana y aquí está el estiramiento X pero acá en esta posición no está en X está en Y entonces vamos a dudar que acá se están haciendo ¿cuánto carga? si entonces ¿cómo colgar un peso acá? el peso incómodo, algún peso de loco para hacerlo más simple acá sería la elasticidad también tiene una fuerza con la ligadura o la elasticidad que tiene y esas dos fuerzas serían los componentes que hacen que el movimiento oscila y ya pues entonces como como producamos la acción que hacíamos para que tengamos para calcular la anterior la sumatoria de fuerzas por lo que la masa de aceleración así aplicaríamos eso ¿puedo aplicar eso bien? que la sumatoria de fuerzas si tengo una fuerza acá la fuerza acá ¿puedo aplicar eso? ¿sí o no? no no se puede porque acá está haciendo eso ¿y eso qué? ¿sí o no? ¿sí o no? hay que aplicar el consumo ¿sí o no? ¿sí o no? 3 3 5 6 7 8 8 10 10 11 12 Y a mí se puede aplicar entonces Esa ecuación Con suma de ecuaciones El momento de ingresar será el momento de la vaga La distinción tiene que ser Considera la vaga Ahí está Solamente hay que tener cuenta que es la relación El peso acá va a ser Esta fuerza que está acá Que nos pondría el peso Que se suma a sal De este fuego Lo indicado por víctima Porque es la distancia que se desplaza Y la segunda derivada de la situación de desplazamiento Es la situación Entonces te vamos a contar una relación La relación que tengo yo Por semejarse Y esa equis Como O se debe tomar En esa área Y con ellos En esa área Que relaciona un técnico verde Para encontrar esta pregunta Como tengo periodidad Tengo de poner Esta cuestión ¿Recuerdan eso? Y acá está metido el tiempo Cierro A repase En esa área La persona Que se puede tomar Máquinas de cuantos Que se le da Máquinas de cuantos Que se le da Y máquinas de cuantos Que se le da Máquinas de cuantos Estamos, pues, de luchadero que nos ponemos que te vamos a ir, me voy matando de mi amor ahí, va participando, va ganando. Por eso yo tengo el ex, ¿no? El ex es de la presentación de un otro. Pero no lo tengo. ¿Quién le hago una? El buen día te lo tengo. Profe, ¿los problemas se entregan en un Canva? ¿Para presentar o cómo? No, no, no. Es para nosotros. Eso sí, es algo de la posición de la reparta. ¿Qué me pasa a la señora de García? Yo te diré, ¿cuál es tu ojo? Ya, gracias por cuál es tu ojo. Muy bien.